La marinera, yo lo divido en tres partes, que es la introducción, el paseo o el saludo, y el otro que es la fuga y el zapateo. Uno de los zapateos primordiales que tenemos es el cepillado. Y el cepillado, inícienlo, cruzando sus piernas. Miren, eso es. Vayan girando en sus sitios, jóvenes, una voltita para que miren. Miren cómo giren el pie. Ahí. Ese es el cepillado. Clásico y tradicional de nuestra marinera. Otro de los zapateos, nosotros en el Perú lo llamamos el doble taco o taquito, que es de la siguiente manera. Hombre y mujer lo hacen iguales. Hombre y mujer lo hacen iguales. La mujer con la falda abierta. Y el hombre, de esta manera, es hacer con el pie dos veces. Listo. Va. Miren, con el taco, no es la planta. Dos veces. El taco. Ahí están viendo. Miren. Vayan girando una vuelta. Giren para que todos los miren. Eso es. Doble taco. Miren, miren. Tanto el hombre, miren cómo levanta la rodilla el hombre, la mujer de igual manera. El zapateo es lo mismo. Y a eso le agregamos la otra parte de nuestro cuerpo, que es la cadera. ¿Listos? ¿Y qué más? Le vamos a apretar la cara, con movimiento de la cara. Vamos. ¿Listos? Va. Y taca, 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 miren. Ta, taca, taca, la cara. Eso es. Ahí nomás. Para las mujeres. Y el hombre, elegante, ¿no? Solamente el hombre va a tener una dirección. ¿Y dónde sería la dirección? Hacia la chica. ¿De acuerdo? Pero el hombre, ahí sí tiene que darle energía. El hombre tiene que verle energía en sus movimientos, en los pasos. Vamos, maestro. Va. Arriba. Ta. Y la mira ella. Eso es. ¿De acuerdo? El va a girar. Va. Va a girar. Va a girar. Eso. Cambia. Baja el pañuelo. Y estoy con ella. Eso es. Qué bonito. Baja. Otra vez. Repite. Bien. Y me pongo frente a frente. Eso es. Ahora la otra pose. Que es el paseíto. Que estoy con ella ahí. Y ella va a avanzar. Avanza. Va. Eso. Y la alegría. Que no debe perder. Miren. La mujer. Ah. Bien quebrada. Miren cómo quiebra la mujer. Eso es. Frente a frente otra vez. Y ahora ustedes. Ah, no. Vamos a hacer ahora el zapateo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el zapateo. El zapateo. Cepillado. Va. Igualense. Eso. Pegando un poquito más. Bien. Eso es. Qué bonito. Doble taco. Va. Doble taco. Eso. Taca, taca. Fuerza. Fuerza. Hay que darle fuerza. Eso es. Cepillado. Va. Un, dos. Un, dos. Uno, dos. Sigue. Sigue. Eso es. Taca, taca. Y acá puedo hacer un paseo con ella con la falda abierta. Listo. Paseo. Va. Avanza. Jala. Taca. Jala, 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 jala. Eso es. Y ahí ya vamos el pillado. Va. Y uno, dos. Doble taco. Va. Taca, 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 taca. Paseo. Va. Jala. Eso es. Frente a frente. Va. Ta, ta, ta. Pañuelo. Pañuelo arriba. Aquita el pañuelo. Va. Cámbial. Cambia por otro lado. Eso es. Aquítalo. Bien. Y giro. Y te ayuda. Ahora ustedes. Facilito, ¿no? Gracias por ver el video.